Hola amigos de Locos Publicar Audio en esta ocasión nos vamos a presentar el nuevo estéreo de la marca mexicana Crack Audio aquí se ve el modelo KSD 7705A y esto lo vamos a abrir, lo vamos a conectar para que lo conozcan un poquito más a detalle este modelo viene a tamaño de 2 DIN es un estéreo sin mecanismo para CD aquí lo tenemos y lo vamos a conectar para que vean la pantalla que es de 7 pulgadas es pantalla Touch y con una protección de Gorilla Glass para que pueda aguantar rayaduras bueno, ya tenemos el estéreo conectado en sus características tenemos que es un estéreo de doble DIN que ya es compatible con Android y también tiene Mirror Link su memoria es de 1 GB en RAM y 16 de memoria interna para que puedas descargar ahí las aplicaciones también y algunas películas o algún contenido multimedia que quieras reproducir en el estéreo entre sus funciones tenemos el GPS tenemos también conexión Wi-Fi ahorita aquí ya está conectado el estéreo a Wi-Fi de hecho aquí se alcanza a ver un poquito la señal del Wi-Fi puedes compartirlo de tu teléfono al estéreo tenemos que también es Bluetooth también tiene conexión Bluetooth y está aquí está para que puedas conectar tu smartphone también a tu estéreo crack a través de Bluetooth y la pantalla es de 7 pulgadas es completamente touch tiene una resolución bastante buena no sé si se alcanza a ver en el video pero sí sobre todo en los negros por ejemplo aquí del inicio se ve bastante bien la resolución el touch es sensible sí responde bastante rápido la pantalla tenemos que es compatible con MP3, MP4 y MP5 también tiene entrada USB esto es por la parte de atrás también tiene reloj en tiempo real aquí se alcanza a ver la hora 3.44 reloj en tiempo real ecualizador preestablecido a ver, búscalo, Alessia el ecualizador preestablecido aquí tenemos la información para el ecualizador también tiene su salida de potencia es de 50 watts por 4 tiene salidas RCA radio FM tiene hasta 18 memorias para radio voy a hacer este me imagino incluye su control inalámbrico y ahorita lo vamos a conectar a unas bocinas para que lo escuche ok, para conectar el bluetooth te pide un pin que la clave es son 4 ceros y va a aparecer el teléfono por ejemplo aquí que es un Huawei ok, ahí ya estamos reproduciendo la música del teléfono que se conectó por bluetooth si quisiéramos hacer una llamada aquí tenemos todos los contactos del teléfono que se conectó por bluetooth todos los contactos nada más le damos llamar aquí también ya puede guardar contactos en el teléfono y aquí está para poder hacer las llamadas marcar esta es la información que tiene el teléfono que conectamos por bluetooth y aquí está si lo queremos eliminar el teléfono ahí está ya sea que queramos agregar el teléfono de algunos amigos cuando salimos con ellos y al final lo podemos eliminar aquí también tenemos una función donde se puede controlar el volumen para el contenido multimedia y para las llamadas también si le quieres dar más volumen para que puedas escuchar bien tus conversaciones vamos a seguir navegando aquí para brillo ajustar el brillo sobre todo en la noche para que no deslumbre tanto navegación a través de maps aquí un detector de gps como si es compatible con los controles del volante de los vehículos y aquí lo puedes controlar todo los ajustes ok luego usted decía el manual que se puede personalizar son imágenes que puedes subir no es cuestión también de que si adquieren este estéreo se pongan a navegar en él aquí me imagino que es como un tacómetro que cuando tu auto está en movimiento te va a detectar la velocidad en la que vas tenemos lo de radio todavía no conectamos la antena pero tiene para 18 memorias aquí está buscando alguna señal pero en otra no podemos encontrar nada ok aquí los ajustes también aquí te va a aparecer toda la biblioteca la biblioteca de tus videos para que los reproduzcas su memoria es de un gigabyte y ahorita a grandes rasgos esto es algo de lo que pudimos ahorita conocer manipular este nuevo estéreo de la marca crack que aquí están las aplicaciones más comunes que llegamos a utilizar en nuestro nuestro teléfono que es el bluetooth música navegación radio videos con youtube también no pudimos este no pudimos reproducir videos en youtube porque hay que registrar la cuenta y este estéreo nada más es ahorita un demo una muestra no pudimos conectarnos pero tú ya cuando lo tengas ya le pones toda tu información para que estés conectado a youtube calculadora tenemos calendario para ajustes entrada directa para navegar en chrome ya sea que utilices los datos de tu smartphone o si detecta alguna señal wifi te puedes conectar aquí para descargas esta aplicación es la que tenemos que descargar para que se pueda conectar tu teléfono te va a aparecer al inicio te va a aparecer una un código QR que es el que vas a escanear con tu teléfono para que puedas bajar la aplicación directamente de la app store aquí está manual aquí también está todo el manual son 12 páginas del manual de tu estéreo ya está descargado aquí maps también ya es también con tu teléfono o a través de wifi y tenemos aquí la play store aquí tenemos todas las ventanas que hemos abierto si quieres entrar a una directamente ahí te las está guardando bueno amigos esta es la unidad principal de la marca crack audio el modelo es KSD 7705A KSD 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 Gracias por ver el video.